¡Esto es Eclipse, carajos! ¡Sápate a mí! ¡Sápate! ¡Sápate! Andas diciendo que te marcharán Quieres volar a tu cielo un salar No te preocupes si te puedes ir Pero recuerdas ir pa' mi alzalai ¡Sápate! Tanto dolor que me causa tu amor A tu cariño te deseas alzalai Jamás te olvides de mi cariño No te equivoques de rumbo alzalai Si te vas con la brina fugaz En mi vida también morirá Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores amas volverás Si te vas con la brina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores, también volverá ¡Sápate! ¡Sápate! ¡Ey! 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 ¡Basón! ¡Vuélvete! ¡Vamos a ir a los! Andas diciendo que te mancharán Quieres volar otro cielo salar No te preocupes si te puedes ir Pero recuerda a ti pa' mi ensalada Tanto dolor que te causa tu amor Tanto cariño de especial salar Jamás te olvides de mi cariño No te equivoques del rumbo salar Si te vas con Londrina fugaz En mi vida también morirá Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverá Si te vas con Londrina fugaz En mi vida también morirá Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverá Si te vas con Londrina fugaz En mi vida también morirá Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverá Si te vas con Londrina fugaz En mi vida también morirá Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverá Rompiendo zapateón Rompiendo zapas Rompiendo zapas Rompiendo zapas Rompiendo zapas ¡Vamb dese! ¡Ey! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Felicidades! ¡Bailaron muy bien, Eduardo!